¿Qué es la sociedad minera Cerro Verde? ¿Qué es la sociedad minera Cerro Verde? Hablemos de sociedad minera Cerro Verde. Es un complejo minero ubicado en el Instituto de Chumayo, en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Está aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Arequipa y a una altitud promedio de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Esta es una minera que personalmente la conozco, no bastante bien, pero digamos que conozco sus instalaciones debido a que yo vivo en Arequipa y muchas veces he pasado por esta minera, justamente la carretera que va hacia sus instalaciones. Puedo ver de manera tangible cómo beneficia a la ciudad más del 15 o 20% de la población aquí en Arequipa de alguna manera está relacionada con la minera. Hablemos un poco de historia sobre Cerro Verde. Desde 1868 en la zona donde está su tajo abierto se hicieron las primeras exploraciones, pero no fue hasta 1917 en que recién una empresa en ese año llamada Anaconda adquiere la propiedad justamente de todos estos terrenos o estas áreas con alto potencial metalúrgico o minero. Pero en 1970 el gobierno militar se apropia de las mineras y hasta ese momento no se llamaba Cerro Verde, pero fue a parar o fue parte de lo que fue Centro Min en su momento. Recién en 1993 nace la Sociedad Minera Cerro Verde como tal y como la conocemos hasta hoy y fue en 1994 cuando Cyprus Climax, que es una empresa internacional, adquiere Cerro Verde. En 1996 la minas Buenaventura adquiere un poco más del 9% de Cerro Verde, actualmente tiene casi el 20%. En 1998 un hito histórico también en la vida de Cerro Verde es de que registran en los mercados internacionales como es en el London Metal Exchange y en el Commodities Exchange sus cátodos de cobre a un 99.9% de pureza. Y es recién en el año 2000 en que Cerro Verde cotiza por primera vez en la Bolsa de Valores de Lima. Algo importante también a destacar es que en el año 2005 hace sus primeras expansiones de sus operaciones. Y es en el 2007 donde su actual accionista mayoritario que es Freeport McMoran adquiere a Phelps Dodge y por ende a Cyprus. Es una serie de transacciones o de fusiones que hubieron en el tiempo hasta el día de hoy en donde Freeport McMoran es la minera global que controla a Cerro Verde actualmente. Otro hito importante es de que en el 2013 se inician los trabajos de la expansión de la unidad de producción que es Cerro Verde como una segunda digamos expansión que hace la mina de su tajo abierto para elevar la capacidad de producción. Y en el 2014 esta gran minera toma deuda por 1.8 millones de billones de dólares para justamente llevar a cabo esta expansión de su unidad. Pero lo importante y resestacable es que seis años después hasta el año 2020 esta deuda se ha reducido a 830 millones. Pero actualmente al cierre del cuarto trimestre como les voy a mostrar a continuación del 2020 ya la deuda se ha reducido aún más. Entonces son indicadores financieros que demuestran pues que la gestión está bastante enfocada en crear valor ahora aprovechando la coyuntura del ciclo al alza de todos los metales. Acá les presento justamente cuál es la composición accionaria de la sociedad. Tenemos a Fripper McMoran con más del 50% del accionariado. Tenemos a Buenaventura con casi el 20%. Tenemos a Sumitomo con el 21% y bueno y luego los demás se reparten entre accionistas minoritarios un poco más del 5.86%. Vemos acá a las cabezas principales de Cerro Verde. Tenemos a Joshua Frederick Olmstead que es el presidente del directorio. Tenemos a Derek John Cook acá a la derecha que es el vicepresidente del directorio y actual gerente general de la sociedad de Cerro Verde. Pero ambos hombres o ambos ejecutivos reportan a Harry M. Conher que es el director de operaciones para las Américas de Fripper McMoran. Entonces es importante recalcar que estos ejecutivos han nacido en las canteras de Fripper McMoran. Y bueno ahora se está a cargo pues de la gestión y la dirección de Cerro Verde. Los principales productos que esta minera vende son concentrados de cobre y concentrados de molibdeno. Y un poco más procesado tenemos los cátodos de cobre que es lo que venden los mercados internacionales. Algo restacable o lo que tenemos que mencionar sobre el negocio de Cerro Verde es que es una mina de tajo abierto. Opera justamente en las principales elevaciones de aquí de Arequipa. Su mina de tajo abierto que la acaban de ampliar como les mencionaba en una segunda expansión de sus operaciones. Es una mina de baja ley. ¿Qué quiere decir esto? De que de la cantidad de masa rocosa que ellos van extrayendo o van sacando. Un pequeño porcentaje es cobre que justamente a través de procesos de delixivación y flotación justamente extraen este cobre. A diferencia de otros yacimientos donde el porcentaje de existencia de metal o del cobre en toda la cantidad rocosa que extraen es mucho mayor. Entonces puede decir que es una mina de baja ley. ¿Y esto en qué repercute? ¿Qué consecuencias trae? De que sus costos operativos se elevan un poco más que otras mineras que tienen una mejor ley. Después con esta segunda expansión que ha tenido Cerro Verde ha podido elevar su capacidad instalada para procesar mineral en 548.500 toneladas métricas por día. Esto es algo importante considerando pues o llevando también a Cerro Verde ser una de las mineras más importantes en no solamente en el país sino en toda la región latinoamericana. Contribuyen con más del 17% a la PEA en Arequipa, es decir, dan trabajo a mucha gente ya sea directa o indirectamente. Producen el 21% de cobre y el 44% de molibdeno a nivel nacional. Algo importante que ocurrió hace aproximadamente un poco más de 10 años, justamente en el primer ciclo alcista de los commodities, fue la construcción de una autopista alterna aquí en la ciudad de Arequipa. Esto ha permitido justamente tener una mejor fluidez, un mejor flujo del tráfico cuando las personas nos trasladamos de Arequipa hacia la costa. Después han podido hacer el PETAR, la enlozada, que es una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene un reconocimiento a nivel no solamente nacional sino internacional por su contribución a la sociedad como una empresa responsable. Entonces, como podemos ver, la sociedad minera Cerro Verde está muy enfocada en su negocio, tiene gente muy conocedora de la empresa y también tiene una política muy marcada en responsabilidad social. Veamos un poco su balanza, grandes rasgos. Acá les presento justamente algo simple que son los activos, por un lado, y los pasivos y el patrimonio. Lo destacable de los activos es que encaja actualmente al cierre del cuarto trimestre del 2020, tiene 534 millones de dólares. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una empresa que tiene bastante liquidez a la mano. Y luego la proporción entre pasivos y patrimonio es de 27 a 73%. Es una proporción bastante saludable. Pero lo que sí tenemos que destacar es que en el pasivo hay 693 millones de deuda financiera, que es justamente la deuda que ha contraído para su segunda expansión que inició en 1.8 billones o 1.800 millones de dólares y ahora se redució a 693 millones. Después tiene provisiones por 345 millones, que son provisiones que por ley se exige para cuando la mina se cierre. Luego tenemos 396 millones por impuestos diferidos, que son una serie de sumas de impuestos que la empresa tiene que tener a la mano o provisionar también, por decirlo así, para pagar impuestos ya sea que están en litigio con su NAD o los que tienen que pagar en el transcurso del periodo o el final del ejercicio 2020 que ha transcurrido. Todo eso suma 396 millones, que es lo más destacable de sus pasivos. Pero digamos que en líneas generales la hoja de balance de Cerro Verde es saludable, tiene una deuda bastante controlada y bueno, esa reducción de la deuda que ha tenido para justamente financiar o invertir en su segunda expansión de su tajo abierto ha sido bastante bueno y eso muestra una buena gestión. Y lo cual va a ayudar justamente a aprovechar el futuro flujo de caja que ya ha iniciado justamente con este nuevo ciclo de alza de los metales. En el estado de resultado podemos ver, este es el estado de resultado de todo el año 2020. Podemos ver que la empresa Cerro Verde ha tenido ingresos por 2.538.6 millones de dólares y de todo eso su utilidad NETSA ha sido de 274.5 millones. Es un 11% de margen sobre los ingresos. Es un margen, digamos, regular desde mi punto de vista, obviamente. Para alguien puede ser bueno, para alguien puede ser malo. Pero digamos que entre las mineras puede considerarse dentro de lo medio normal. Pero sin embargo, en el cuarto trimestre, específicamente del cuarto trimestre del año que acaba de terminar el 2020, su utilidad NETSA ha mejorado en margen y ahora es 17% de los ingresos. Esto se explica justamente porque ya en el cuarto trimestre el precio del cobre ha estado bastante recuperado y alto, que le ha permitido justamente vender más y controlar mejor sus costos. Que por información de primera mano puedo decirles de que sí, la sociedad mineral Cerro Verde, anticipándose un poco al nuevo ciclo que ya estamos viviendo, ha tenido un plan para poder reducir todos los costos en todas las áreas y tener un mejor cash cost para tener unos mejores márgenes y tener un eficiente flujo de caja. Entonces se espera de que en este año 2021 esos márgenes continúen igual o incluso mejoren, aprovechando este nuevo precio de los metales. En el estado de flujo de efectivo también del cuarto trimestre del 2020, podemos ver de que en las operaciones, es decir, todos esos ingresos que ha tenido Cerro Verde solamente por su negocio como tal, ha sido de 638 millones, que es lo importante. Los números que muestra acá son los números más importantes, no son los números tal cual lo presenta su reporte. Pero lo importante acá es que tiene inversiones por 179 millones, que es dinero que desembolsa y saca, que es un poco menor a lo que tiene otros años justamente por controlar el dinero debido a la pandemia. Y también ha tenido un financiamiento negativo de 305 millones de dólares. ¿Qué significa esto? De que ha pagado deuda. Cuando en financiamiento ustedes vean positivo, es decir, que ha recibido deuda. En este caso, si ustedes se toman el trabajo de revisar su reporte o su estado de flujo de efectivo al cuarto trimestre del 2020, van a poder ver de que no ha contraído ni ha prestado plata, más bien ha pagado deuda. Y en operaciones ha tenido ingresos por 638 millones. Eso es lo que siempre se espera en una empresa, que su negocio como tal genere más dinero de lo que invierte y de lo que se presta, o en todo caso, para ir pagando deuda. Esto le ha permitido a Cerro Verde de que al final del 2020 haya podido aumentar su caja a 534 millones de 481 que tuvo al cierre del 2019. Y esto se explica, como les decía, justamente por el nuevo ciclo. Acá les muestro este gráfico del cobre de los últimos cinco años. Si se puede ver claramente, pues, esta tendencia alcista que ha tenido desde marzo del año pasado hasta nuestros días. Es realmente importante y muy impresionante esta alza del cobre, que está muy relacionado también a los stocks o inventarios, que están en mínimos históricos, porque el mundo está demandando mucho de esto y la oferta está bastante disminuida. Entonces, estos precios van a, creo yo, personalmente, que se van a seguir manteniendo o incluso ir mejorando, pero obviamente con sus correcciones, nada es lineal. Seguramente va a haber todos sus altibajos, pero la tendencia es bastante clara. La tendencia es bastante clara de que los precios del cobre van a alcanzar máximos quizás históricos de los últimos 15 a 20 años. Acá les muestro este gráfico también de los precios futuros del cobre, pero a un plazo mayor de tiempo, donde podemos ver, pues, los anteriores ciclos que tuvo el cobre en el anterior superciclo, donde los precios llegaron a tocar los 4.5 dólares por libra. Hoy está en casi 4.16, 4.20. O sea, estamos llegando casi a los techos del ciclo anterior. Es por eso de que las mineras, y más aún mineras de cobre, ofrecen una muy buena oportunidad. Pero es obvio ya ver de que, digámoslo así, el tren ya salió y que, digamos, hubiese querido aprovechar mejor y tener una mejor rentabilidad, debió comprar hace, quizás no en marzo, cuando los precios estaban, pues, por los suelos, pero quizás sí hace seis meses. Hubiese sido importante cuando incluso Cerro Verde, hasta hace 3, 4 meses, el precio de su acción estaba en 18 dólares. Hoy está en 26. No, pero creemos de que, como los vamos a explicar más adelante, de que los precios podrían llegar a mucho más. Por ejemplo, acá tenemos los precios de Cerro Verde. Ha cerrado el día viernes, último día viernes 26 de febrero del 2021, ha cerrado en 26 dólares, con unos precios del cobre en 4.2 o 4 dólares por libra. Cuando en el año 2000, como les muestro en este gráfico, 2011, casi en los mismos precios de 4.16 a 4.20 dólares, quiere decir que en el 2011 los precios del cobre, pero los precios de las acciones de Cerro Verde han llegado a los 40 dólares. Es decir, podemos deducir de que hay un cierto retraso si queremos comparar los precios del ciclo anterior con los precios actuales del cobre. Pero hay muchas cosas que influyen actualmente. Influye la actual incertidumbre política, influye también la eficiencia de costos de producción, ha habido la pandemia, ha habido mayores costos en tomar medidas de bioseguridad, etc. Que de alguna forma tienen un poco los precios no correlacionados con lo que hubo hace 10 años atrás. Pero a medida de que la minera comience a hacer más eficientes sus costos, qué es lo que está haciendo, y una vez de que ya se aclare el panorama político es muy probable que las acciones sigan subiendo. Y como repito, seguramente con sus altibajos. Van a haber correcciones. Últimamente se está especulando de que hay sombras de inflación y que la FED podría subir las tasas de referencia y eso obviamente impactaría negativamente en los precios de los metales. Pero personalmente creo que eso todavía está un poco lejos de ser así. Que en cualquier momento puede suceder, pero personalmente creo que en este año no. Entonces aquí tenemos una valoración. Personalmente en el caso de mineras, yo nunca les aplico el flujo de caja descontado para poder valorizarlas. Esa es una valoración simple de acuerdo a los múltiplos o al PER promedio que ellas han tenido históricamente. Por ejemplo, Cerro Verde ha tenido un promedio PER de 18 veces aproximadamente. Y se estima de que el año 2021, con los actuales precios del cobre y más aún se sigue en esta tendencia, debería tener ya utilidades por 750 millones. El año pasado ha terminado el 2020 con casi 275 millones. Y solamente el último trimestre, el cuarto de esos 275, 150 millones ha sido del último trimestre. Ahí ya se puede notar justamente la influencia del precio del cobre. Entonces, si esta tendencia continúa incluso manteniéndose, Cerro Verde podría cerrar el año en 750 millones. Y eso implicaría que multiplicando el PER promedio que tiene podría llegar hasta los 13.500 millones de dólares de valoración como empresa total. Si es que no es más. Porque en una tendencia alcista, ya cuando hay mucha euforia, a veces el PER sube también. Ya 18 puede ser a 20 o a 22 y la valoración puede ser mayor. Y dividiendo esa valoración que acabamos de hacer de 13.500 millones de dólares entre la cantidad de acciones que tiene en circulación, nos da un precio por acción de 38.57 dólares por acción. Que es un rango, esto es un aproximado, no es que vaya a ser exactamente ese precio. Podría ser 40 o 41, dependiendo de cómo fluctúe. Y mucho va a depender del precio del cobre. ¿Y cómo podemos ver el precio del cobre? Justamente por los fundamentos económicos. Y aquí justamente es la precisión que les doy. Cerro Verde es una empresa bien gestionada, sin lugar a dudas. Y personalmente que yo veo acá en la ciudad de Arequipa, lo puedo dar fe de ello. Después tiene un importante historial de operaciones y reservas. Al menos de aquí a los próximos 5 o 7 años que debería durar este ciclo, más o menos, tiene reservas suficientes para continuar con el negocio. Ahora, es importante entender que esta es una inversión especulativa, pero con dosis de valor. Especulativa porque estamos especulando el precio futuro del cobre. Ahora ya vemos de qué es una realidad, de que estamos en un ciclo alcista, pero no sabemos en qué parte del ciclo. Estamos a la mitad, llegando al final o recién empezando. A veces es muy difícil saber en qué parte del ciclo está. Pero que es un ciclo ya al alza, es claro. Entonces, eso de no saber, tener esa incertidumbre del precio del cobre que directamente impacta en el desempeño de la empresa como negocio y también sus acciones, es especulación. Entonces, digamos que es una inversión especulativa, pero con dosis de valor, porque obviamente estamos tratando de encontrar cuál sería el flujo, la generación de flujo de caja de Cerro Verde en todo este ciclo favorable. Es importante justamente hacer análisis macroeconómico. Para las mineras, siempre he creído que el análisis macroeconómico es fundamental para poder anticiparse al posible ciclo que se aproxima y ha sido así. Desde el año pasado, en anteriores videos, quienes me siguen, podrán saber de que ya se notaba pues de que este nuevo ciclo comenzaba por la gran inyección de liquidez que hizo la Reserva Federal, porque mucha oferta minera se destruyó por la cuarentena o las medidas de confinamiento que hizo el mundo. China, que ha comenzado a producir o a demandar minerales nuevamente de manera normal. Entonces, todo eso está llevando los precios a máximos. Entonces, siempre el análisis macroeconómico es importante. Desde mi punto de vista, pude equivocarme, pero ya en la experiencia que tengo, si uno comienza a esperar cómo salen los resultados de las mineras, no tendrías mucha oportunidad de tener un buen posicionamiento, tomar posición favorable, porque ya el mercado lo asume mucho más rápido. Entonces, por eso es importante un análisis macroeconómico. Muy bien, amigos, espero de que este video en líneas muy generales sobre Cerro Verde les haya ayudado. Siempre les recomiendo que investiguen por propia cuenta. Es importante tener un juicio propio, valiéndose justamente de estos referentes o de la apreciación de una información que hemos podido recoger, que es pública. y nada, espero encontrarnos en otro video. Para los que quieran contactarme, acá están mis datos. Con gusto podemos conversar de todo lo que son inversiones, valoración de empresas, porque el propósito, pues, como sabemos, es generar dinero y generar dinero de una manera fundamentada en lo económico, que creo que es donde nace todo, en los negocios, en la cancha, en la economía real. Muy bien, amigos, nos vemos en otro video. Muchas gracias. Gracias.